Último momento. Aeroparque. Despista avión por culpa de un pelotudo. Hola Mario, hola Marcelo. Bueno, estamos en el populoso barrio de La Paternal con una profunda preocupación. Un acosador callejero que arriba a la gente de una manera inusual. Nuestras cámaras ocultas trataron de detectarlo. Su primer embate fue dirigido a una religiosa. Después lo hizo sobre una docente y sus alumnos. Más tarde desplegó su cruel acoso sobre un stripper de la zona de Recoleta. Poco después, sin escrúpulos, ataca a un anciano. Pero esta reaccionó poniendo en un brete al audaz acosador. Y respondió al ataque de la anciana con el gorgoso. La crueldad de este sujeto llegó al extremo al atardecer. Cuando con toda impunidad acosó a un caballo con sus pinetes. Pero más tarde la policía logró echarle un cerco. Cardacio en su locura tomó un rehén como escudo humano. Esto obligó a los policías a dejarlos fugarse impunemente. Sabemos que Cardacio no tiene oportunidad de zafar esta vez. Era hora que este boludo terminara tras las rejas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto guado? ¿Qué? 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 ¿Cuánto guado? ¿Qué? Gracias.